Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Por favor. Doctor, en estos pocos minutos que le vamos a robar, me gustaría que hablemos un poco de su trabajo, de lo que significa la delincuencia organizada. Estuvimos siguiendo su trabajo de cerca. Sé que trabaja para más de 115 países y nos interesaría saber cuál es la estructura y el funcionamiento de esta mafiocracia o de la delincuencia organizada y cómo opera o funciona tanto en Latinoamérica en general como en Argentina en particular. Sabe que la delincuencia organizada existe en todos los países del mundo, pero en algunos países controla al sistema político, por ejemplo en México, por ejemplo en Rusia, por ejemplo en Nigeria. No importa la cultura, no importa la geografía. La delincuencia organizada es una estructura, una red criminal que está formada por políticos, por empresarios de alto nivel, por pantallas de sociedad civil, disfrazadas de religiosas a veces, que se transforman en la autoridad social dentro del tejido social de los países. No de todo el territorio, pero sí de los tejidos sociales más vulnerables, dentro de los tejidos políticos más vulnerables, donde más dinero sucio entra. Y ese problema de delincuencia organizada, de naturaleza política, económica y social, lo tiene Argentina y lo tienen otros países del mundo. En algunos países está más descontrolado que nosotros. En el país donde estoy ahora, Suecia, está controlado. Existe. Se dedica al tráfico de automóviles, se dedica al tráfico de cigarrillos o de alcohol. En otros países está más descontrolado y se dedica al tráfico de seres humanos, que es un crimen de deshumanidad, la trata de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de inmigrantes, el tráfico de refugiados, como es el caso de Argentina. ¿Y usted como argentino y un hombre que trabaja hace muchísimo tiempo contra la delincuencia organizada desde otros lugares del mundo? ¿Cómo ve a nuestro país? Porque en algunos reportajes escuché que comparaba a Argentina con un México del año 2000. ¿Y cómo es el avance de la delincuencia organizada en nuestro país? La delincuencia organizada se expande y comete los delitos más graves, como en el caso de Rosario, provincia de Buenos Aires, Formosa, Chaco. Cometen los delitos más graves en los países donde no hay instituciones que funcionan para controlarlas. Las instituciones más importantes para controlar a estos grupos criminales y hacer que se comporten como en Suecia son las instituciones que controlan el dinero sucio que entra en las campañas políticas, por ejemplo, donde las redes criminales transnacionales capturan a políticos argentinos, donde las redes criminales transnacionales, o sea, internacionales, capturan a empresas argentinas. Entonces, cuando no hay controles del dinero sucio, controles patrimoniales de inteligencia financiera adecuados, cuando las instituciones judiciales no controlan adecuadamente el dinero que entra a la política, las redes criminales entran a los países como Argentina como si fuese barra libre, sin ningún tipo de costo esperado, entran al país, compran a políticos, compran a empresas, compran tierras, compran pantallas de sociedad civil y comienzan a operar con impunidad y con mayor beneficio económico. En aquellos países donde hay controles, por ejemplo, los controles del dinero sucio en los mercados políticos, como es el caso de Suecia o de Canadá, existen, pero se dedican a delitos menos graves, como ya les decía, tráfico de alcohol, de cigarrillos o el contrabando de propiedad intelectual. Pero en el caso de Argentina cometen crímenes de lesa humanidad de manera descontrolada. Por ejemplo, se trafican refugiados y migrantes hacia la Argentina y desde la Argentina de manera descontrolada. El tema de drogas está bastante cubierto por el periodismo argentino, pero ese no es el delito más grave. El tráfico de drogas, la compra-venta de drogas ilegales es menos grave que la compra-venta de seres humanos, es esclavitud. Entonces, no se está atacando. Hay, sin embargo, para decir algo muy positivo sobre la Argentina, actores judiciales de primer nivel que han estado tratando de, con pocos recursos presupuestarios del Estado, atacar este problema desde su raíz y lo logran muy parcialmente porque no tienen apoyo presupuestario ni tienen apoyo necesario para poder llevar adelante esta labor. El cartel de Sinaloa, por ejemplo, que opera en la Argentina, está presente en 72 países. Son empresas multinacionales criminales. Entonces, por más valientes que sean uno, dos, tres jueces o fiscales, no se puede contener este tsunami criminal. Debe existir un pacto político de Estado entre todos los partidos para comenzar a aplicar estas medidas antimafia como lo está haciendo Italia o lo estaba haciendo Brasil, lo estaba haciendo Colombia, lo está haciendo Canadá. Doctor, ¿sí? Sí. A usted en el 2014 aproximadamente se lo convocó desde Argentina para que trabaje en el Estado argentino y precisamente, si no me equivoco, en la provincia de Santa Fe, presentando un proyecto de medidas contra el avance de la delincuencia organizada. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no funcionó si Argentina está dentro de la ley de delincuencia organizada en las Naciones Unidas? Claro, está muy bien. La pregunta es excelente. Argentina aprobó y ratificó las 45 acciones antimafia que están contenidas en una ley internacional que es la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada y la Convención de la ONU contra la corrupción. Argentina, soberanamente, su Senado aprobó, firmó, ratificó y por lo tanto es ley. Es tan ley como el Código Penal Federal Argentino. Sin embargo, de las 45 acciones antimafia en esa ley de la ONU, en Argentina se viola el 92% de esas 45 acciones. O sea, se aplican muy pocas y por lo tanto, con tantos vacíos institucionales, la delincuencia organizada ha encontrado en Argentina a un país atractivo, con barra libre, costo cero para entrar y hacer lo que quieren. En el 2014 me convocaron de la provincia de Santa Fe para ayudar al gobierno. En ese momento había un gobernador de un partido socialista, creo que me convocó para que venga con mi equipo formado por un ex jefe de inteligencia policial de Francia, un colega antimafia de México, jefe de la Unión Antimafia, para que vengamos a ayudar un poco para formar un pool, un grupo de funcionarios públicos argentinos que coordinadamente, acá me refiero a fiscales, policía, juez, agencia tributaria provincial, agencia tributaria federal, aduanas federales, inteligencia financiera, que se sienten alrededor de una mesa y cada uno aporte un pedacito de las pruebas necesarias para desmantelar a redes criminales que traficaban cocaína disfrazada de harina de pescado que llegaba de Bolivia hacia los puertos privados con concesiones privadas de Santa Fe. Sin embargo, lamentablemente, en esa mesa de trabajo no estaban representados los puntos focales de las instituciones federales. Por lo tanto, esa experiencia fracasó por más buena voluntad que tenía en ese momento el gobierno. Después, se nos convocó durante el gobierno de, creo que fue Macri, a través del Ministerio de Justicia, para poder, de manera gratuita, esto no es cobrando ni como consultor, gratuitamente, se nos convocó para ayudar a que se formen lo que los italianos llaman un pool antimafia, un grupo de dos instituciones argentinas que coordinadamente desmantelen las redes criminales que llegaban de Brasil, de México, de Rusia, de Ucrania, de China, que operan en la Argentina y nuevamente, la persona que nos convocó, el doctor Martó, en ese momento, que se encargaba de esa coordinación, se lo quitó de la posición. Por lo tanto, cada vez que se intenta abordar este problema, de manera coordinada, usando a la ley ONU, que Argentina nuevamente aprobó como país soberano, comienzan a existir bloqueos para que se implementen estas medidas. Esto es una gran tragedia para la Argentina porque esos bloqueos por parte de gobiernos, diferentes gobiernos, el gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner en ese momento, el gobierno de Macri, ambos gobiernos, lamentablemente, causaron que después este problema empeore y eso cuesta miles de vidas en la Argentina. Hoy en día, la delincuencia organizada china opera a sus anchas sin ningún tipo de controles en la Argentina. Pesca ilegal, tráfico de refugiados que uno los puede ver de las embarcaciones que la prefectura naval argentina detiene con personas refugiadas de Vietnam que están siendo traficadas y usándolas como mano de obra esclava en embarcaciones chinas. Esto es una tragedia que está involucrando a la Argentina en los peores crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el planeta y eso es algo que se puede resolver aplicando estas 45 instituciones antimafia, entre ellas la que le mencioné, la parte de controles de dinero sucio en la política, pero también la coordinación interinstitucional entre provincias y el gobierno federal que aún no existe, aún no existe en la Argentina. En la provincia de Santa Fe uno de los candidatos presidenciales habló acerca de cómo van a combatir el narcotráfico en esta provincia que es donde más fuerte está golpeando este flagelo a la sociedad. Hablaba de mandar al ejército o a más de 10 mil efectivos para blindar las fronteras, hablaba de crear grupos de elite de todas las fuerzas en una suerte de FBI, por así decirlo, proponer un nuevo código penal o bajar las penas de los jóvenes penalmente que vayan desde los 14 a los 18 años. Usted me dice que son 45 puntos coordinados en los que hay que trabajar institucionalmente para poder luchar contra la delincuencia organizada. Estos puntos que se plantearon hoy desde Argentina ¿sirven o son soldaditos de plástico que sirven como eslogan? esas medidas que usted me enumeró que según me dice fueron propuestas por una persona que es candidato a la presidencia usted está diciendo son como tratar de esas medidas son como tratar de combatir el cáncer de huesos con aspirinas no sirven para nada a la delincuencia organizada transnacional que opera en la Argentina se la combate de arriba hacia abajo se encarcela políticos se encarcela a los empresarios que financian a los políticos con dinero de la delincuencia organizada políticos que están en el sector legal empresarios que están operando en el sector legal de la economía y que están operando para redes criminales que trafican migrantes refugiados peca ilegal etcétera Argentina se está preparando para las elecciones paso en este cóctel de desazón social que tenemos por la deslegitimación del poder político la deslegitimación del poder judicial la crisis económica que estamos sufriendo ahora se siente una desazón social y un rechazo a volcarse a las urnas ¿por qué cree que es tan importante que el argentino vaya a votar en las elecciones paso? el argentino o la argentina promedio siente que está votando por el menos malo lamentablemente porque las medidas que proponen para resolver las pesadillas que padece la población la persona de a pie son medidas maquillaje no se está abordando las raíces del problema la gente siente que se está votando por el menos malo hay que votar hay que votar por quien propone las mejores ideas lamentablemente el sistema electoral argentino está basado en el dedazo durante las primarias o sea son los caciques y los jefes de partidos los que determinan si usted periodista puede o no puede ser candidata a un partido hasta que la población no sienta que tiene acceso a la política de manera abierta con elecciones abiertas y auditadas en las primarias donde cualquier persona como usted periodista puede ser candidata a un partido sin tener que besarle la mano a ningún casico o a ningún jefe hasta que eso no suceda esa desilusión popular va a continuar con el sistema electoral tiene que haber elecciones abiertas donde no tenga que existir ningún permiso ni de Macri ni de Bullrich ni de Larreta para que usted sea candidato o candidato eso no existe en Argentina las elecciones son predigitadas son basadas en pedazos y con mucho dinero sucio entrando a todos los partidos eso hace que la gente se dé cuenta que todo es una farsa por lo tanto hay que luchar para que la democracia se perfeccione como hizo Colombia como hizo Brasil como hicieron Francia como hicieron muchas democracias que limpiaron su sistema político y lograron avanzar hacia una democracia más plena que combate la delincuencia organizada sin el cáncer que tiene Argentina en el seno de su sistema político debido a estos problemas que yo les mencioné las medidas están ahí en la convención de las Naciones Unidas hay que implementarlas con fuerte presión social de abajo hacia arriba como Argentina hizo a lo largo de sus grandes reformas en temas de derechos humanos en donde Argentina es un ejemplo internacional por haber encarcelado a genocidas por haber detenido a personas que torturaban Argentina tiene que repetir esa hazaña histórica en temas ligados a corrupción y a delincuencia organizada política tiene que presionar de abajo hacia arriba para que surjan los liderazgos que están en la Argentina gente joven como ustedes que pueden acceder al poder sin besarle el anillo a ningún mafioso a ningún político tienen que abrirse las listas de manera abierta y de manera limpia con dinero limpio que tiene que ser auditado desde tres tipos de instituciones la auditoría superior de la nación la auditoría de la nación el sistema judicial tiene que realizar auditorías preventivas durante las elecciones y la sociedad civil tiene que tener la atribución legal de auditar los procesos electorales y los dineros que se usan para eso eso no existe en la Argentina todavía todas esas instituciones antimafia todavía son ciencia ficción hasta que eso no pase la delincuencia organizada va a seguir avanzando como ha sucedido hasta ahora y la gente se va a seguir desilusionando como sigue estando desilusionada hoy pero la solución está al frente la Argentina tiene que avanzar hacia esas soluciones que otros países implementaron por ahí está la cosa hay que tener esperanza y fuerza que ojalá que se vayan implementando de a poco aunque uno no viva para verlo pero puede ser que al dejar una semilla después personas más jóvenes como ustedes tomen la tomen la posta y comiencen a presionar para que esto se haga realidad en la Argentina y en otros países que están sufriendo tanto fantástico Edgardo muchísimas gracias poder conversar con usted nos da esperanza de un futuro mejor muchísimas gracias por la entrevista es un placer estar con ustedes saludos adiós felicidades gracias gracias gracias